Luego de ganar con 1.799 votos en las elecciones del pasado viernes, Reynel Vázquez Zárate, el nuevo director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Huapjo, destacó que trabajará por un nivel académico. Bueno, pues que nosotros lo habíamos comentado en campaña, nosotros propusimos una administración de puertas abiertas, de diálogo con todos los alumnos, con los profesores, con los catedráticos y sobre todo nosotros vamos a trabajar duro porque el nivel académico en la institución sea de calidad y sobre todo nosotros no queremos absolutamente nada de violencia en la institución. Reynel Vázquez señaló que la toma de posesión como nuevo director, el compromiso será trabajar por la unidad de esta institución y dejar atrás los rezagos educativos. Para nosotros la prioridad es el alumnado, lógicamente que nosotros no podemos dejar pasar por alto a los catedráticos con los que vamos a trabajar bastante fuerte y sobre todo con los trabajadores administrativos. Finalmente agradeció la confianza de los estudiantes de la facultad que le brindaron su voto, asegurando que no los defraudará como lo prometió durante su campaña. Lo único que quiero agregar es que enviarle también a la comunidad universitaria que el trabajo lo vamos a realizar con toda honestidad, con profesionalismo, con ética y yo les envío un agradecimiento a todos y cada uno de los alumnos de esta institución y a todos los universitarios. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.